Cuando mis hermanos y yo éramos niños, mis padres nos trajeron a vivir a esta hermosa tierra. Son los momentos más hermosos de mi vida. Allí nació mi amor por esta hermosa tierra. Años maravillosos de mi etapa escolar. Por eso tomé la decisión de estudiar Administración y Ciencias Políticas y ganar experiencia en muchas empresas. Así aprendí que en equipo podemos planificar y hacer de Guaraz una ciudad limpia, segura y próspera. Por eso ahora les digo que sí podemos vivir mejor. Eleazar Espinosa, alcalde de Guaraz, marca los cóndores del MAMPE.